Pues estamos en otra partida, aquí hice un corte, porque quiero ver si saco buenas partidas o no, así que vamos a ver, brinco aquí, no, no, no manche, muy bien, vamos a otra, aquí no va a ser corte, a ver que partida, bien esta partida, este mapa me gusta, la verdad, y a ver como nos va, así que, vamos a ver, vamos a ver, ok, 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 vamos para arriba, no me equivoqué, vamos, correo, 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 aquí voy a hacer un puente, que el tipo se cae, se cae solo, o sea, primero me voy a dar la kill, ¿crees que es normal eso? Vamos a otra aquí, rápido, o debo ganar una, nada más una, sin miedo, esta va a ser la perfecta, esta va a ser la indicada, como dirían algunos, así que, vamos, vamos, rápido, rápido, ok, no importa esto aquí, no agarre todo, pero, para esto y esto, ok, Hijo de su mamá, no, no vas a atar, no creo, no, vamos a otra, rápido, Bien, bien, el mismo mapa este, no te enojes, tranquilo, no pasa nada, todo estar bien, vamos a quitar este cofre rápido, ok, una porquería, ok, aquí no está, Por qué no pueden dar un pantalón, o sea, creo, o sea, pienso, que no les cuesta, nada, pero nada, o sea, aquí les cuesta poner un pantalón, ¿sabes? Como voy tan mal la armadura, voy a ir directo acá, sin pensarlo, aunque se llame bien, así que pasa, ok, una armadura, ahora voy a regresar, a armatarlos de acá, para acá, ok, Y aquí, ese pantalón, mira, como me gusta, ¿qué poder es? ¿qué poder es? ¿qué poder es? Sentir el pantalón, mira, paso, 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 o sea, y se va, ¿no? Todo lo vais a parar ahí, ay, no, manches, no le doy. Si sabes que no voy a entrar por ahí, ¿verdad? Hijo de tu mamá. No, creo. ¿Cómo bajó tan rápido la lava? Si estaba súper lejos. ¿Qué es eso? Voy a ver cuánto clics doy con este, a ver. Nueve. Con otro de... Tampoco doy tanto, no, no soy de los que clican muy rápido. No sé si es bueno o malo, pero, pues, así me va yo peleando, así que... Me da un poquito igual, ¿sabes? Así que, vamos pa' acá. Esto sí me gusta. ¿Y este? Paso fierro, trágate eso. ¿En serio? Es ok. Ya, una más. Solo una. Esta. La gana o la pierda, está bien. Esta, pues, perdón por el corte que vieron ahí atrás. Fue porque me equivoqué el tecla, pero al final perdí. El tipo me empujó y para acabarle el mamá me llamó, así que... Se arruinó, pues, esa parte, así que... Fueron algunas partidas interesantes. No lo voy a... Y, pues, espero que os haya gustado este video. Si les gustó, compartanlo y suscríbanse. Y nos vemos en otro video. Adiós.